¡Qué hay Freakers! Antes de comenzar con el video de hoy, vengo a patrocinarles la maravillosa página de Amino de Corazón de Melón nuevamente, pero esta vez no vengo a decirles lo mismo de siempre, sino que ahora hay nuevos cambios en esta maravillosa aplicación que estoy seguro que les va a encantar. Antes que nada les comento que esta es una promoción pagada, obviamente ya me están pagando para poder hacer esto, pero igual yo con mucho gusto lo hago porque yo soy un gran fanático de Amino desde siempre y yo lo uso prácticamente todos los días. De tal manera que antes que nada aquí tenemos la página de Amino, hay muchísimas publicaciones hechas por las personas que están constantemente activas en Amino. Por si no saben cómo entrar a Amino, en primer lugar van a poder encontrar aquí abajo en mi descripción y de hecho si le dan a mi link allá abajo van a poder entrar directamente y apoyarme entrando a Amino. O simplemente pueden hacerlo desde la página principal de Amino, aquí tengo otros Aminos, pero a mí hoy solo me interesa Corazón de Melón. Pueden darle en explorar y buscar el nombre de la comunidad que es Corazón de Melón. Nos va a salir como la primera, revisamos que sea esta y sí, es esta. Como pueden ver hay 70.740 miembros activos, lo cual está muy bueno. Y tenemos aquí nuestro Sugar Daddy Rayen como el protagonista del día de hoy, siempre van cambiando las apariencias de la página, lo cual está súper bien. Antes que nada vamos a mostrar todo lo que hay por aquí, sobre todo esta zona que está muy bien, esto no estaba antes, que es la zona en vivo. En esta zona ustedes pueden ver quiénes están activos y qué están haciendo estas personas. Por ejemplo, hay 31 personas chateando, hay 5 tomando quizzes, hay 18 miembros votando en encuestas, 65 están leyendo publicaciones. Incluso pueden ver cuántas personas están dando like, cuántas están comentando y cuántas están navegando simplemente. De hecho, si pueden ver, aquí sale que yo estoy navegando, por aquí está mi foto. Y está súper bien porque así, si tienes interés de hacer lo mismo que está haciendo otro grupo de personas, pueden hacerlo. De verdad, a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque es básicamente una red social que está nada más basada en Corazón de Melón como con otras comunidades de Aminon. Pero en este caso la de Corazón de Melón está únicamente basada en Corazón de Melón y es básicamente un Facebook o un Twitter de Corazón de Melón. Me fascina, aparte de que puedes interactuar con muchas personas y en mi caso yo también puedo compartirles por este medio, ya que yo lo hago mucho. Todos mis videos y todas las publicaciones interesantes, incluso unos spoilers que me voy enterando de Corazón de Melón que también publico aquí de vez en cuando en Aminon Corazón de Melón. Por ejemplo, vamos a entrar a... vamos a ver en qué podemos entrar... Este quiz, vamos a ver este quiz. Aquí dice, ¿Quién es más sexy? Castile, Morgan o Alexi. En mi opinión, Morgan. Así que voy a dejarlo aquí. Y listo, aquí tenemos. Muchas personas han votado por Castile, pero yo sigo opinando que Morgan es mucho más sexy que Castile o Alexi. Aunque Alexi también es mono, pero bueno. Castile no... saben que no me... no me no me no me. Pero bueno, aparte también hay otras cosas como chats públicos para que ustedes puedan entrar en unos chats de algo específico. Por ejemplo, ver las retos CDM, chat para nuevos usuarios, roles aquí en el Aminon de Corazón de Melón o cualquier otra cosa. Por ejemplo, mira aquí hay una de TeamArmin. Vamos a entrar y vamos a saludar. Vamos a ver si es que termino entrando. Si quieren ver mensajes en este chat, siempre van a preguntarles para que estén seguros y voy a decir, hola. Por aquí pueden ver incluso mi propio perfil. Vean, aquí estoy. Clickarmin. Si ustedes entran, van a poder darse cuenta que soy yo. Porque en principio estoy verificado como youtuber y se nota claramente por todos los zorros que hay en todos lados que soy yo. Incluso aquí más abajo tenemos una publicación que hice que me gustaría que ustedes participen, ya que tiene que ver con este video. Que es los momentos de sentido de Corazón de Melón en la universidad que sean sus favoritos. Comenten aquí todos los momentos de Corazón de Melón en la universidad que crean que no tienen sentido para así yo publicarlos en el próximo video. Es muy fácil, solo tienen que estar desde aquí. Entrar. Comentar. Y automáticamente ya estarán participando para salir en mi video. Pues ahí ya me llegó alguien que me está comentando. Perfecto. Bueno chicos, ¿qué esperan? Los estoy esperando y síganme en Aminon apenas se unen. Ahora, sin más nada que decir sin silbar, comencemos con el video. ¡Suscríbete! ¿Qué? Al freakers de todo el mundo, aquí su Jefazo. Freaking mean traiéndoles los 27 momentos donde Corazón de Melón perdió totalmente la lógica. Parte 6. Así es gente y aquí está la nueva parte de la serie que tanto pero tanto me habéis pedido En la cual vamos a ver 27 momentos más donde el juego simplemente no tiene ningún sentido Debo también decir que la mayoría de los comentarios fueron los que me ayudaron De hecho estas 27 cosas están llenas de comentarios de ustedes en el último video Y también tengo que agradecer a Arcel Pomi porque ella me hizo las expresiones de la sucret universitaria Así es chicos esta parte tendrá tanto cosas de corazón de melón en el instituto como corazón de melón en la universidad Pues sin más nada que decir ni silbar comencemos con la fiesta Estás en la playa y necesitas comprar helados, bloqueadores, raquetas, un palo o ropa No hay problema ya que el vendedor del bazar se trajo media tienda consigo y estará dispuesto a darte todo lo que quieras ¿Quieres que tu sucret tenga ojos color azul oscuro y cabello verde? No hay problema ya que nadie en todo el juego se dará cuenta de que no te pareces en nada Ni a tus padres ni a tu tía ¿Estás manteniendo una relación secreta con tu chico? Seguro que si le das un beso en medio del pasillo nadie se dará cuenta ¿Tienes como objetivo ir a la playa? ¿Qué complicado sería eso tomando en cuenta de que ya estás en la playa? ¿Va a haber una jornada de puertas abiertas pero no tienes a nadie a quien llevar? Pues no te preocupes porque aparecerán padres que no tenías mágicamente ¿Dos de tus compañeros se llaman realmente mal? Sería súper lógico que se besen en el baile de graduación ¿Tu amigo a quien se va? En vez de decirle adiós lo más lógico es distraerte por un perro ¿Tu chico está sin camiseta mientras tú estás sentada encima de él? Pues sería súper lógico que cuando llegue tu madre le diera tiempo suficiente Colocarse perfectamente su traje victoriano antes de que ella entre en el cuarto ¿A tus hermanos los ponen en adopción? Sería una lástima que a ti te manden a la escuela militar ¿Tienes un examen del semestre y te mataste estudiando? No importa, porque en Google se encuentran las respuestas de tus exámenes ¿No te dejan salir del instituto porque hay clases? No te preocupes, te puedes teletransportar a tu cuarto presionando un botón ¿Necesitas comprar algo? No te preocupes, en el bazar únicamente van a vender en ese momento lo que tú necesitas ¿En tu instituto te hacen estudiar demasiado? ¡Descuida! En el suite de amor y solo tienes tres materias ¿Te besaste con un chico en la playa? Seguro que es completamente normal que dejes una foto puesta en la pared cuando llegue tu novio ¿No sabes a qué universidad ir? No te preocupes, resulta que siempre hubo una universidad a dos calles del instituto y tú no lo sabías ¿Tus padres deciden ir en auto a tu graduación? Pues qué lástima, porque tú irás caminando ¿En tu instituto no admiten mascotas? Pues no te preocupes, porque la directora de el suite amor y siempre llevará un perro consigo ¿Un chico se encarga de la jardinería del instituto? Pues qué lástima que solo lo hará una vez en la vida ¿No te dejan ir a un restaurante con tu chico? Pues seguro que si les pides quedarte a dormir en su casa te dicen que sí ¿Eres la personificación de la mala influencia? Pues seguro que eres el segundo mejor de la clase ¿Vas a casa de un amigo o de tu novio? Pues mejor apresúrate, porque el sol se apagará en el camino en cualquier instante ¿No tienes trabajo? Mejor así, porque si lo consigues ganarás 10 dólares menos de los que ganabas sin tener uno ¿Caminar te gasta energía? No te preocupes, en 4 años con solo pensar te quedarás sin energía ¿Estabas preocupada por no entrar en la universidad de administración que tanto querías? Tranquila, de todas formas terminarás estudiando historia del arte ¿Se te olvida escribir un día a tu mejor amiga? ¿Qué mejor momento para desaparecer y no dar más señales de vida? ¿Conoces a un chico extremadamente parecido a un amigo tuyo? ¿Qué importa? No te darás cuenta ¿Planeas hacer un cambio en el sistema de puntos de acción que todos odiarán y se quejarán por todas las redes sociales? No te preocupes, para ti a todos les encantará Y bueno gente, estos han sido otros 27 momentos donde Corazón de Milón perdió completamente la lógica Esta serie tiene para rato porque apenas estamos en el auge de Corazón de Milón en la universidad Así que si tienen algún otro momento sin lógica que yo no haya dicho Coméntenlo aquí abajo en los comentarios para la próxima séptima parte Sin más nada que decir mi silbar, Free Carmen se despide sin nada más Adiós